Dicen por ahí, rumorean, que dos equipos de la Premier han decidido echar el freno por Mbappé. Bueno, lo primero que tengo que pensar, o lo primero que tengo yo que decir, es que me extraña mucho que hubiera dos equipos que siquiera estuvieran en la carrera y estuvieran intentando o pretendiendo fichar a un jugador que ha dejado claro que quiere venir al Real Madrid. Porque estos son el Liverpool y el Arsenal. Y decía The Independent que con tal de no romper sus estructuras salariales, no iban a estar en la carrera por Mbappé. Pues hombre, hacen muy bien porque la iban a perder. Era la típica carrera que estaba perdida ya antes de empezar. Ni de coña que Kylian Mbappé se hubiera ido a la Premier cuando sabe perfectamente que el Real Madrid está aglutinando al mayor número de estrellas por metro cuadrado del universo y encima cuando sabe perfectamente que ahora mismo en Madrid te va a dar el renombrón que absolutamente ningún otro equipo te puede dar, incluidos los equipos de la Premier. Que aunque venden muy bien su producto, lo cierto es que están de capa caída a nivel de club. Dime tú, ahora mismo, ¿qué potencial futbolístico tiene el United? ¿Qué potencial tiene el Chelsea? ¿Qué potencial tiene? Incluso diría, no le voy a meter en este saco, pero casi, el Manchester City que ha perdido fuelle con respecto a la temporada pasada. Evidentemente ninguno. O sea, yo no veo ningún equipo inglés que ahora mismo pueda doblegar al Real Madrid. Honestamente, ninguno, incluido el City. Así que pues lo siento mucho, pero creo que todos tenemos que ir viendo ya la situación con perspectiva y darnos cuenta de que el Real Madrid es a día de hoy, y por plantilla, el mejor equipo del mundo. O sea, creo que de esto no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. No hay un equipo que yo diga, hostia, cuidado que este equipo... Quizá el Bayern de Múnich, por decir algo, pero ni siquiera tampoco está haciendo una temporada brillante y encima le ha salido el Leverkusen. No lo sé. Yo personalmente creo que tampoco deberían pensarse que son el ombligo del mundo ahora mismo. ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias!